Yo, yo voy a ayer a el submercado Yoma, donde hay una sucursal del Banco Popular. Voy a sacar un dinero. Cuando yo estoy esperando el turno mío, a un señor joven él, al lado mío. También veo un señor blanco alto en el cajero, ayudando a otra persona. Bueno, él terminó, pero cuando me toca mi turno, yo voy al cajero. Pero el señor que está al lado mío se me adelanta y va el primero. Lo que hace es que él mete una tarjeta, que yo lo vi. No era una tarjeta del Popular, tú me entiendes. Y en ese momento, me dice, mira, cambian el sistema de la pantalla. Digo, pero ¿y cómo? ¿Es verdad? Yo, inocentemente, tú sabes, cojo mi tarjeta y la entro en el cajero. Sale, como que está mal el cajero. Digo, pero está raro. Entonces el señor me dice, déjame ver si es cajero o una tarjeta. Yo no, no dámela, pero en ese instante, no sé qué fue, me cambió la tarjeta y me dio otra tarjeta, que no era la mía. Porque él sabía el PIN, que había checado el PIN, que yo he metido, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te llevó? ¿Cuánto retiró? 6.500 pesos retiró, eso es lo que yo tenía ahí. ¿Cómo era esa persona? ¿Para qué era el dinero? Para comprarle los útiles escolares a mí. Oye, ¿cómo era esa persona? Era un muchacho joven, con un olente él. Ay, yo tengo la foto en mi mente, yo lo veo ahí y yo se fue. ¿No te resultó sospechoso el accionar de él? Usted sabe a veces que lo van a engañar, lo engañan y uno se pierde, ¿me entiendes? Porque ahí me habla de crédito y cosas, pero está raro. ¿No entiendes? O sea, ¿cuándo te percataste ya que él te había robado el dinero? No, yo, esta mañana yo voy al banco y chequeo el banco, le digo, mírame, me roban, se me bloqueó la tarjeta con el pin. Ellos me chequean el banco a ver qué es, y el banco me hizo una pregunta, me dice, ¿tú reconoces la retirada de 400 pesos que hiciste? Y yo, sí, esto lo hice yo. Ok. ¿Se te acercó alguien al lado cuando estaba en salsación? Y yo, soy una persona, tú lo conozco, no lo conozco. Ellos prácticamente buscaron el sistema y me enseñan las fotos. ¿Era la misma persona? Era la misma persona. Entonces, ¿tú tenías dinero ahí para comprarle lo útil a tu hija? Claro. ¿Tienes? ¿Qué le piden las autoridades? Imagínate. ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué? Alguien atrás de esos ladrones, ¿me entiendes? Yo tengo, inclusive, la foto, yo tengo aquí el partero ahora. Para que ellos vayan al banco y le den la foto a ellos, porque así como me hicieron a mí, se los da a otra persona. ¿Te la dieron la foto a ti? ¿Cuál es el nombre? No me la di en el banco. ¿Cómo es tu nombre? Félix Miguel Hernández. ¿De dónde eres, Félix? De la 1.192. ¿Dónde fue que pasó esto? En el supermercado Yoma, que hay una sucursal, que hay unos cajeros de auto popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!